3 mejores sitios para alojarte en Gran Canaria Hola, ¿estás pensando en viajar a Gran Canaria y no sabes dónde alojarte? No te preocupes, en este video te vamos a mostrar los 3 mejores sitios para hospedarte en esta isla increíble según tus preferencias y presupuestos. ¡Vamos allá! Más palomas La zona más popular donde alojarse en Gran Canaria, sin lugar a dudas, es Más Palomas. Si lo que buscas es disfrutar de la playa, el sol y la naturaleza, este es tu destino ideal. Se trata del principal núcleo turístico de la isla, situado en el extremo sur, donde encontrarás una amplia oferta de hoteles, apartamentos y bungalows para todos los gustos y bolsillos. Más palomas tiene una de las playas más espectaculares de Gran Canaria, con casi 6 kilómetros de arena durada y fina, y unas aguas cristalinas perfectas para bañarse. Además, la playa está rodeada por la reserva natural de las dunas de Más Palomas. Un impresionante ecosistema dunar que te hará sentir como en el desierto. Más palomas también tiene un bonito faro, un lago salado, un palmeral y un parque botánico. Más palomas lo tiene todo para que pases unas vacaciones inolvidables. Puerto de Mogán El lugar más romántico donde alojarse en Gran Canaria, si lo que quieres es escapar del bullis y relajarte en un entorno tranquilo y encantador, Puerto de Mogán es tu opción perfecta. Se trata de un pequeño pueblo pesquero situado en el suroeste de la isla, conocido como la Venecia de Gran Canaria, por sus canales y sus puentes. Puerto de Mogán tiene una preciosa playa de arena blanca y suave, y un puerto deportivo lleno de coloridos barcos y yates. También puedes visitar el Museo Arqueológico, el Mercado Artesanal, la Iglesia de San Antonio o el Mirador de la Cruz. Y si te apetece comer algo, tienes una gran variedad de restaurantes y cafeterías donde degustar la gastronomía local, como el pescado fresco, las papas arrugadas, el mojo picón o el queso de flor. Puerto Mogán es un lugar mágico donde alojarse en Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria La mejor zona donde alojarse en Gran Canaria para la cultura y la diversión, si es lo que te interesa, es conocer la capital de la isla, su historia, su cultura y su ambiente. Las Palmas de Gran Canaria es tu destino ideal. Se trata de la ciudad más grande y poblada de Gran Canaria, situada en el noreste de la isla donde encontrarás una amplia oferta de hoteles, hostales y apartamentos para todos los gustos y bolsillos. Las Palmas de Gran Canaria tiene una de las mejores playas urbanas del mundo, la playa de Las Canteras, con más de 3 kilómetros de arena dorada y fina, un paseo marítimo lleno de vida y muchas otras atracciones turísticas. Y si te apetece divertirte, tienes a tu disposición un montón de actividades como surf, kayak, vela, ciclismo, senderismo, parques temáticos, centros comerciales, restaurantes, bares y discotecas. Las Palmas de Gran Canaria lo tiene todo para que pases unas vacaciones llenas de cultura y diversión. Conclusión, estos son los 3 mejores sitios para alojarte en Gran Canaria según nuestra opinión, pero recuerda que Gran Canaria es una isla con mucho más que ofrecer y que merece la pena explorar y descubrir sus rincones más sorprendentes. Así que no lo dudes, reserva tu alojamiento en Gran Canaria y prepárate para vivir una experiencia única. Antes de irte, no olvides dejarnos tu like y hasta pronto.